En la entrada a la colonia Tierra Nueva 1, esto es en Chinautla, se registró un atentado armado contra un taxista. Por fortuna la víctima sobrevió al tiroteo, aunque es importante mencionar que no salió ilesa, pues se debate entre la vida y la muerte. Fue a eso de las 4 de la mañana con 50 minutos, cuando su conductor, un hombre identificado únicamente como Otto por sus compañeros, pues estaba cargando pasaje como solía hacerlo cada mañana en este sector. Don Wagner Otoniel trabajaba en una fábrica de frituras y dedicaba su tiempo libre a trabajar como taxista. Ese trabajo se vio interrumpido la madrugada de este jueves, cuando delincuentes le dispararon en repetidas ocasiones. Loma Linda, en Tierra Nueva 1, zona 0 de Chinautla, donde reportaron un ataque armado en contra de una persona de género masculino. Al llegar técnicos en urgencias médicas, localizamos al señor Wagner Otoniel Campos Hernández, de 39 años de edad, presentando heridas de proyectil de arma de fuego en el rostro. Aún presentaba signos de vida, por lo cual se le brinda soporte vital avanzado y es trasladado hacia el ICC-719 por la magnitud de las heridas que le habían provocado personas desconocidas. Sus compañeros indicaron desconocer el origen del ataque, pues la cuota de extorsión se paga puntual. Cuando hablamos de muertes violentas, citamos también hechos similares. Por ejemplo, de estos hechos se registraron este día varios de ellos en varios puntos del país. Entre estos, la localización de cuerpos de dos hombres en plena calle de la zona 5 de Villanueva. En la zona 1 capitalina, una mujer falleció por varios impactos de arma de fuego en la cabeza. En el kilómetro 27 de Villacanales, el conductor de un automóvil precisamente fue ultimado a balazos. Y en el kilómetro 21, fue el hallazgo de un cuerpo de una persona dentro de un costal, a pocos metros de la víctima del vehículo. En la zona 1 capitalina, también una mujer fue asesinada en plena vía pública por un prosunto sicario.